Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos Recompile, un título bastante interesante que me ha recordado en varios aspectos al Superhot. Seguramente lo recordaréis y si no, pues ya os digo yo cuál es. Este en el que los personajes son de color rojo, azules y creo que también había grises y podías lanzar las armas y te movías parando el tiempo. Era bastante chulo el juego y este pues es un estilo parecido, ¿vale? Así que bueno, vamos a dar la barra espaciadora. Tenemos aquí dos opciones, ¿vale? Una a instalar el programa que es para ejecutar el juego y otra para apagar que es, bueno, pues para salir me imagino. Así que le damos aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vemos que es todo como una especie de programa de ordenador. Y nosotros somos este personaje, ¿vale? Carga completada. Iniciando programación. Vale, pues programa. Hola, soy Janus. Tu trabajo empieza al entrar en el ordenador central, pero debido a una puerta blindada de casi dos metros no podemos conectarte nosotros. Tendrás que hacerlo a la vieja usanza. Sinceramente hemos intentado abrir la caja fuerte de todas las formas posibles. No tenemos demasiadas esperanzas en que lo consiga usted. Vale. Iniciando comprobaciones de seguridad. Una de las cámaras con... Ah, usa las cámaras con... Vale, no, no una. Escáneres activados. Controla el movimiento. Desplazamiento lateral. Completar instalación. Vale. Cuando encuentres un código nuevo que te sea útil, úsalo para mejorar tus habilidades. Ok. Oh, 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 oh. Como tembla, como tembla. Salto instalado. Desplazamiento vertical activado. Pulsa barra espaciadora para ejecutar el salto. Hola, como mola. Instalación completada. Consejo de Janus. Saltar por los agujeros del código y sortea los bloqueos. Ah, mierda. Intenta encontrar los protocolos de destrucción del ordenador central. Tendrás que actualizar tu código para destruir las particiones y los cortafuegos. Actualizar el código para acceder a las habilidades de destrucción. No. Hola. Esto es muy código y lioco. Jajaja. Cómo, cómo. Oh. recuperando desde la restauración del sistema vale vale, le he bajado un poco el volumen al juego porque estaba bastante alto tenemos que empezar desde el principio y ahora ya conseguimos el poder de saltar salto instalado, desplazamiento vertical activado pulsada para ejecutar el salto instalación completa, consejo salta por los agujeros del gusano y sortea los bloques ah, vale me dice que salte que salte por los agujeros de gusano para evitar los bichejos estos intenta encontrar los protocolos de destrucción del ordenador central tendrás que actualizar tus códigos para destruir las particiones y los cortafuegos claro, pero como como hago yo eso no sé cómo hacer eso saltando para aquí hola, me he matado estoy perdido ahora mismo vale, igual es por aquí reparar los circuitos rotos puedo ayudarte a sortear zonas dañadas vale vale o sea por aquí necesitamos este botón hay una cosa que me gusta del juego y es la estética las físicas y tal está bastante guapo pero lo que es el sonido es un poco rayante en el tema de que siempre es lo mismo y no te deja bajar la música sola vale o sea tienes que bajarlo desde el propio Windows y eso me parece un poco rollo creo que por aquí puedo llegar hasta allí ¿no? a ver vamos a a probar a ver si se puede me imagino que sí pero está guapo como salta el tema de saltar en modo voltereta tío me gusta me gusta ahora y me dispara son cubos punto de restauración del sistema creado o sea que si me muero aparezco aquí vale vale pues nada empiezo desde allí tendré que venir por donde vine y voilà y aquí pues no sé qué hay que hacer la verdad wow vale eso de ahí no sé cómo llegar así que lo voy a dejar ahí pero aquí parece que se puede hacer algo ah vale esto debe ser para llegar a ese sitio conectando accediendo vale 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 esto está reventado y no funciona esta plataforma no es funcional busca una ruta alternativa punto de restauración wow wow entonces no sé qué tengo que hacer ahora mismo estoy bastante perdido y ahí tampoco puedo ir porque está todo bloqueado por los muros así que no lo sé pues habrá que investigar por aquí tiene que haber algún lugar específico punto de restauración tiene que haber algún lugar donde haya que ir pero es que ahora mismo no tengo ni idea porque a ver aquí abajo lo hemos activado todo o al menos eso creo le hemos dado aquí lo hemos activado esto va hacia arriba aquí tenemos lo de los tubitos estos y me imagino que por aquí es por aquí es por donde yo fui antes vale vine por abajo ya que allá arriba no hay nada pero bueno nunca sabe más volver a ver si es que me he saltado algo nunca se sabe vale aquí hay la luz roja o sea perdón la luz verde esta que no sé exactamente que es no sé si sirve para algo o qué pero ahí está y aquí hay un montón de cubos como los que me están destruyendo pero no sé se pueden empujar así que no sé si es que los puedo crear y destruir a los otros o qué no tengo ni idea y me acabo de reventar pues nada por aquí volvemos dado que aquí no hay nada que hacer mirar mirar como se ve el personaje tras la columna es un monigote con una especie de cámara y ya está guay pero déjame pues no sé está todo activado y por aquí no hay nada que hacer esto es un punto de restauración no entiendo estoy estoy bastante perdidillo ahora es que tampoco rompe lo que es la pared y entonces no sé qué es lo que tengo que hacer o sea sé que tengo que romper lo que es el sistema para que los que me están disparando de alguna forma se desconecten o algo así pero no sé cómo no tengo idea de cómo porque esto está activado todo 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 está súper activado ya y ya está o sea es que no no le veo nada por ahí que digas hay que ir hasta allí aunque bueno ahora que estoy aquí acabo de ver aquel ascensor y quizás tengo que ir hasta allí y no lo había visto antes vale veis que ahí hay un ascensor pues igual tengo que ir hasta allí y es que antes no lo había visto no sé vamos a probar suerte igual hay que ir por ahí es un poco lioso este este juego pero realmente está guapo o sea se ve bastante chulo mira ahí está el ascensor yo es que no lo había visto vale aquí está la cuestita podemos saltar por encima a ver si me da alguna forma de romper los muros y eliminar los enemigos nuevo código instalado debilitar instalado no provoca grandes daños al sistema pero hace mella en su vale o sea que tengo que disparar a estos oh como mola me gusta me gusta mola mola ahora ya podemos pasar por aquí no hace grandes daños pero puedes debilitar al enemigo me gusta está guapa el arma no sé es una cosa rara pero pero está bien toma ahora que compañeros jajaja ahora sí ahora sí qué qué guapo vale vale ahora ya podemos pasar por ahí arriba por cierto ahí hay otra esfera que no había visto parece que la estación lleva décadas abandonadas o incluso siglos su tecnología es de antes del desastre si encuentras algún archivo intacto registra el contenido quizás si podamos averiguar qué pasó aquí acceso concedido presentación vale son datos guardados como me decía no hay problema las medidas de seguridad me las reviento yo en cero coma listo conectando una guía para manual de usuario de hipervisor me encanta como salta el muñequito que es bastante ágil y eso me gusta vale aquí tenemos un ascensor no sé si es el que está roto de antes sí efectivamente ahora aparecemos por aquí bien hecho programa sigue el puente para completar la instalación cuidado pues puede haber medidas antivirus vale wow wow que es eso dios ostia la instalación se ha cerrado inesperadamente informa la persona al cargo de la administración del sistema si te topas si te topas con algún obstáculo pulsa busca alternativas sortea un circuito salta por una puerta trasera o soluciona el problema usando la fuerza bruta casi siempre hay otra forma de entrar pues pues puede caer de otra forma pero madre mía se ha ido toda la puta vale estoy viendo que se puede ir por allí saltas por allí subes por allí y llegas pero claro tenemos que dar un pateo bastante grande y esperemos no caer por aquí voy a dejar la cámara recta porque si no wow mierda wow vale nos tiramos por aquí no fuck espérate que igual si que es por aquí vale es por aquí menos mal pensé que me había muerto ya no podía volver para arriba tenía que suicidarme o algo espera aquí había una bola o algo no no sé si es ahí arriba o ahí no ahí estaba antes vale es aquí la bola vale vale pila cubitos conectando conectando wow 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 a menos está bien que los enemigos cuando te los cargues te den vida porque te bajan bastante la instalación se ha completado al 90% estás muy cerca pero ten cuidado la entrada al control de la estación está restringida por la illa no responde así que con suerte estará desconectada al parecer alguien ha estado haciéndola mejoras hostia creo que es eso de ahí ¿no? no 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 sé si me está detectando como un virus o tengo que evitar que me detecte como un virus. Miedo me da. Miedo me da. Oh, menos mal. Esto es una locura, señores. Miedo me da. 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 Miedo me da.